Por primera vez en nuestra ciudad realizamos el programa con alcoholímetro, un grado más, por tu seguridad. Y de esta manera prevenimos accidentes y garantizamos la seguridad de conductores y peatones en las vialidades de la ciudad. A mediados del 2006 pusimos en marcha el programa Radar de Velocidad en las principales avenidas y accesos con el objetivo de que los conductores no excedan los límites de velocidad permitidos y pongan en riesgo su vida y la de otros, así como sus bienes materiales. Segundo Informe de Gobierno Francisco Díaz, El Pollo Tehuacán, municipio con calidad de vida